Oficial de Supervivencia, Desarrollo Infantil y VIH-SIDA de UNICEF para República Dominicana. La doctora Menéndez es una profesional con más de 25 años de experiencia en áreas de salud, nutrición, VIH, descentralización y emergencias por fenómenos naturales y emergencias sanitarias como la influenza H1N1 y la epidemia de cólera. Ustedes recuerdan que en el programa del martes tocamos el tema de la situación de la niñez en el espectro de los efectos del COVID-19 y una de las cosas que habíamos hablado era lo concerniente al tema de nutrición y alimentación. Vamos a conversar con la doctora Menéndez sobre una campaña que está desarrollando UNICEF. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Soyla. Mil gracias por dedicarnos este tiempo en tu programa para presentar esta campaña que se llama El Mejor Regalo. Es una campaña que trata de mejorar la desnutrición aguda en los niños menores de 5 años, aquellos niños que están vulnerables, que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia del COVID-19, ya sea porque sus padres han perdido el trabajo, no tienen acceso a alimentos o las remesas son insuficientes porque esto es una pandemia que afecta a todo el mundo, ¿no? Y hay muchos familiares dominicanos que están en el extranjero que también están pasando las circunstancias muy graves, ¿no? Entonces, en estos casos de estos niños que hay, pues tampoco llegan los programas de protección social porque sabemos que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos en todo lo que es la distribución de alimentos, todos en el programa Quédate en Casa, magníficos programas, pero siempre hay estas familias que están muy lejos, están en lugares de difícil alcance, difícil cobertura, y ahí es donde nosotros queremos llegar. ¿En qué consiste este nuevo programa que tienen ustedes? Bien, ahora mismo lo que se está tratando es primero de recaudar fondos para poder hacer realidad este programa. Este programa consiste en crear, en trabajar con aquellas organizaciones de base comunitaria, aquellas ONGs que están ya en el terreno, ¿verdad? Con las instituciones, tanto Ministerio de Salud como Servicio Nacional de Salud para conformar lo que sería una red de identificación de niños y embarazadas con desnutrición aguda y tratarlos con unos alimentos que están listos para consumir, son unos alimentos terapéuticos listos para consumir que queremos con esta campaña de recaudación de fondos, pues los fondos que vayamos a tener, ¿verdad?, que vayamos a recibir, nos permitirá comprar estos alimentos. Son alimentos que vienen unos sobres, totalmente, no necesita manipulación, o sea, es totalmente higiénico, y el niño, o sea, del mismo sobre, el niño lo puede comer, o sea, lo consume, o sea, listo totalmente para consumir. Ya se ha probado en muchos países que estos alimentos dan vida, o sea, niños con desnutrición aguda, severa, con estos alimentos pueden alcanzar el nivel normal de su peso en relación a la talla. Una cosa, una cosa, doctora, esos alimentos son importados, las raciones son importadas, ¿cierto? Sí, 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 son importados. Y hace falta tener los fondos para eso. Claro, por supuesto. Además de los fondos que ustedes aspiran a recaudar con esta campaña, ¿quién provee los fondos para darle inicio al desarrollo de la campaña, a la puesta en marcha? Bueno, es una campaña nacional, o sea, que estamos esperando que cualquier persona dominicano, no dominicano, que esté, que vea esta campaña, tiene, incluso que viva afuera en el extranjero, y tenga deseo de colaborar, puede donar. ¿Cómo se dona, doctora? ¿Cómo se dona? Es un poco, lo que yo done, da para cuánto, porque lo que se ha visto muchas veces es una solicitud de una suerte de apadrinamiento. ¿Funcionaría así? A ver, lo que hemos hecho, los cálculos, ¿verdad? Que con mil pesos nosotros podemos adquirir el tratamiento completo para un niño con desnutrición aguda. ¿Cómo se dona? Se dona, bueno, a través de la página de UNICEF, República Dominicana, que es unicef.org, diagonal, República Dominicana, ahí pueden donar. También se dona a través de los bancos, el Popular, el Banco VHD y ProMérica. Son las vías, ¿no? O sea, que son varias vías, ¿no? Que cualquier persona puede donar lo que pueda, ¿no? O sea... ¿Qué tiempo dura este kit, doctora, para el niño que reciba la ayuda? Bien, el tratamiento de un niño con desnutrición aguda suele durar entre seis semanas a ocho semanas, dependiendo del caso y de cómo es volumen. Y con mil pesos se compra un kit. Sí, porque los sobres son muy... o sea, los sobres son bastante... son bastante asequibles. O sea, son sobrecitos que tienen mil... perdón, tienen 500 calorías, tiene proteínas, tiene omega-3, omega-6, tiene todas las vitaminas, desde la A, B, C, D, todas las B, la K, la E, tiene también todos los minerales. O sea, que es... es una comida, como quien dice, o sea, que sustituye una comida hacia el niño. Si en esa familia no hay suficiente alimento, ¿verdad?, para alimentar a todos los niños menores de cinco años y el niño tiene desnutrición, ya sea que está en riesgo de desnutrición, ya sea que tiene una desnutrición moderada o que tenga una desnutrición severa, este niño entraría al programa y se le supliría estos sobres. Gracias, doctora. Cuéntenos otra vez cómo se puede donar. De nuevo, les indico, ¿verdad?, que para donar solo tienen que entrar a la página de unicef.org, diagonal, República Dominicana. También pueden donar por Internet Banking en el Banco VHD, en el Banco Popular y en Promérica. Muchísimas gracias, doctora Menéndez. Muchas gracias. Gracias a ti, Soyla, por... A su disposición, las veces que les hagan falta. Muchísimas gracias. Nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad. Comentamos cómo eran los días de las madres antes y, por supuesto, abrimos las líneas y las escuchamos. Ya venimos.